Gracias, José Luis. Muy buenos días para toda la gente que nos sintoniza. Ya es miércoles, mitad de semana, día de quincena y también de gritos. Así es que bueno, ya tenemos lista toda la información meteorológica a detalle en el que el termómetro ya reporta los 28 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Tenemos el viento a los 2 kilómetros por hora, la humedad alta al 77% y junto a la presión atmosférica reporta 1,012 milibares. Se pronostica el 40% de precipitaciones, esta posibilidad de chubasco ocasionar únicamente por la tarde-noche. Recuerde que en toda esta semana le habíamos comentado sobre la humedad e inestabilidad que también se encuentra en gran parte de la Sultana del Norte. Vamos a ver las diferentes temperaturas aquí en el área metropolitana de Monterrey. Hay que buscar su sector. Tenemos un valor de 26 actualmente para Santiago, San Pedro, Santa Catarina, ya reportando 27 para Juárez, también Cadereyta, García, Escobedo, también 28 grados centígrados para San Nicolás, Apodaca, Guadalupe y de esta misma manera para Monterrey. En el transcurso de esta jornada, una jornada calurosa, la temperatura como máxima será de 34, este potencial de precipitación en un 40% y por la noche la temperatura es cuando va a descender a los 28 grados centígrados. El panorama para los próximos días hay que verlo con atención ya que tenemos la posibilidad de precipitación el día jueves, mínima de 23, máxima de 33, condiciones de cielo medio nublado, viernes, sábado y domingo, posibilidad de precipitación que continúa temperaturas como mínimas de 23, máximas de 34 a 36 día domingo, continúan las altas temperaturas para el día sábado, perdón, y el domingo es cuando hay un ligero descenso ya que tendremos una mínima de 23, la máxima de 32 grados centígrados. Podemos ver en la imagen de satélite que continúa bastante activo gran parte del territorio nacional. La onda tropical número 30 continúa a su paso todo el occidente provocando inestabilidad como podemos ver en pantalla que son las franjas de color verde en conjunto, dos canales de baja presión, uno que es lo que abarca gran parte del noreste, luego que se activa esta posibilidad de chubascos y la humedad que es proveniente donde era Nicolás, esta tormenta tropical que se formó el día de ayer en donde ya se va degradando y se encontraba en los Estados Unidos, es donde va avanzando hacia los sectores de Luisena como podemos ver en pantalla y tenemos un canal más de baja presión muy cerca desde el Pacífico donde también hay potencial de lluvias, precipitaciones en diferentes sectores como Acapulco, también en otros lugares como Oaxaca acompañado de actividad eléctrica. En este día le recuerdo que el miércoles 22 de septiembre es cuando cambiamos de transición de verano-otoño, es cuando se reduce ya el total de luz solar en esta estación del año que ya será otoño donde podemos ver también los termómetros para Chihuahua el día de hoy, cielos completamente despejados, la máxima de 35, hermosillo, destacamos condiciones de cielo con abundante sol, la temperatura se elevará casi a los 40 grados centígrados. Cabo San Lucas, muy similar, Mazatlán y pronóstico de lluvia el día de hoy, Juárez 21 con mínima, la máxima será de 35. La posibilidad de precipitación como le comentaba, Acapulco, Puerto Vallarta y Oaxaca acompañado de actividad eléctrica, Guadalajara y Ciudad de México continúa la posibilidad de precipitación, pero destacamos condiciones de cielo medio nublado al amanecer y también por la tarde mínima de 15, máxima de 23, algo fresco, si es que hay que cargar su sudadera al salir de casa mínima de 17 para Guadalajara, la máxima de 26 grados centígrados. Estas son las condiciones en la mesa central, vámonos al sur y sureste donde podemos ver Cancún, muy estable la máxima de 31, condiciones de cielo medio nublado, Cancún, Mérida, Campeche y Tuxtla donde continúa esta posibilidad de precipitación que estaba desde el día de ayer. En el noreste regresamos aquí a Ciudad Victoria, Laredo y Tampico que destacamos condiciones de cielo medio nublado con algo de nubosidad, también para Saltillo la mínima de 18, máxima de 29, Matamoros 25 como mínima máxima de 34 por probabilidad de precipitación debido a lo que quedó de la humedad de lo que le comentaba de Nicolás para Bronzeville, Matamoros, McAllen y parte de Texas. Continúa también la posibilidad de precipitación para Galveston. En este día completaremos un total de luz solar de 12 horas con 15 minutos. Hoy la apuesta será a las 7.43. Les recuerdo que la siguiente fase lunar será una hermosa luna llena este próximo lunes 20 de septiembre. Hasta aquí la información meteorológica, destacamos aquí en Nuevo León las condiciones de cielo medio nublado para gran parte del día. Continuamos con más, adelante, José Luis.